Un joven de 20 años resultó con una herida en la espalda por una navaja en su domicilio de la privada 16 de septiembre por calle Francisco y Madero de la colonia Manigua. Según testigos, el herido convivía con su agresor con la ingesta de bebidas embriagantes. Al calor de las copas comenzaron a discutir y luego se pasaron a los golpes. El presunto responsable sacó una navaja con la que lo apuñaló en la espalda. Luego de los hechos, al verlo desangrado, se dio a la fuga. El afectado fue auxiliado por rescatistas de la Cruz Roja y llevado de urgencia al Hospital General, donde quedó bajo observación médica. Agentes de la Policía Municipal llegaron a la zona, pero no encontraron al presunto responsable. Imágenes e información de Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.